Gigantes de 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 La Costa Yo tengo una novia que me invita a bailar Pero yo no voy porque me siento muy mal Yo tengo una novia que me invita a bailar Pero yo no voy porque me siento muy mal Ya cuando baila, te da para allá Te da para acá, hasta el sueldo se baja Ya cuando baila, te da para allá Te da para acá, hasta el sueldo se baja Pero yo le digo, no te muevas tanto Si bailo contigo, yo luego me canso Pero yo le digo, no te muevas tanto Si bailo contigo, yo luego me canso Pero ya le dije a mi amigo Chuchi Que tiene pasitos para competir Pero ya le dije a mi amigo Chuchi Que tiene pasitos para competir Y con cariño para mi primo Luis Gallardo Hernández Allá en Puerto Escondido Y cuando le dije a mi amigo Chuchi Él me contestó, conmigo se da Y cuando le dije a mi amigo Chuchi Él me contestó, conmigo se da Me gusta bailar, no me rejeten Y cuando me suelto, ya no me detengo Se fueron al centro de aquella pista A ponerle al ambiente con toda la gente Se fueron al centro de aquella pista A ponerle al ambiente con toda la gente Yo la estaba viendo, que estaba bailando Pero ya los celos, me estaban matando Yo la estaba viendo, que estaba bailando Pero ya los celos, me estaban matando Y esto va para un gran amigo Álvaro Alemán Alias El Patrón Es parte de su amigo Víctor Manuel Martínez ¡Oye Chaco! ¡Oye Chaco! Y este acordeón ¿Qué suena, qué suena Santa Cruz Martínez Gallardo ¿Qué suena, qué suena Santa Cruz Martínez Gallardo ¿Qué suena, qué suena, qué suena Santa Cruz Martínez Gallardo Santa Cruz Martínez ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena Santa Cruz Martínez ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena